Bien, como lo hemos anunciado, está con nosotros el congresista Mauricio Mulder. Bienvenido, Mauricio. ¿Qué tal, Cecilia? Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Mauricio, hoy día la señora Nadine Heredia ha declarado para BBC Mundo y ha dicho, desde antes que asuma mi esposo la presidencia de la República se organizó una concentración de poderes fácticos que atacó y ataca el trabajo que realizo. Esto se refiere a ella y a esa hora una víctima de los poderes fácticos. Los viajes para impulsar los nuevos programas sociales creados por el gobierno, el impulso, el activismo en llegar a cada rincón del país han sido blancos de sus ataques, señaló Heredia. Incluso ha dicho, se difundió la falsa versión que mi compromiso estaba vinculado al objetivo de disputar las elecciones presidenciales del 2016, a pesar de mis reiteradas declaraciones afirmando que no pretendo ser candidata presidencial. Dichos poderes fácticos persisten aún en esta campaña cada vez que, como decimos en el Perú, levanto cabeza. Bueno, si hay un poder fáctico en el Perú, se llama Nadine Heredia, persona no elegida que ejerce el poder. Eso es un poder fáctico, ¿no? O sea, un poder de hecho, un poder de ipso facto, diríamos. O de facto, como se dice. Ella es el poder de facto en el Perú, nadie la ha elegido y es la que manda. Entonces, eso es lo que más daño le ha hecho a Ollantumala y a la institucionalidad del país. Lo dicen todas las encuestas y lo dice toda la población. Y lo peor de todo es que el propio Ollantumala se ha prestado ese juego. Y entonces tú, cuando tratas de entender lógicamente esa conducta, tú dices, si el presidente se presta a que su autoridad elegida se menoscabe en favor de ella, la menciona, la voy a traer, va a decir, cuidado que ya viene, etcétera, etcétera. Y ella miente cuando dice que de reiteradas declaraciones en las que no iba a ser candidata. Pasaron dos años en las que los periodistas le preguntaban una y otra vez, y ella, no lo estoy pensando, no lo estoy viendo, que vamos a ver, no está en agenda, ese tipo de cosas. Y después de dos años recién le arrancan una frase en la que dice, estoy anunciando, siempre con un gerundio medio raro, estoy anunciando que no voy a ser candidato. Y ahora están en etapa de echar la culpa a otros. O sea, ya viendo que no han podido cimentar un Estado democrático que genere desarrollo, que la velocidad del crecimiento se haya detenido, que se haya disminuido todos los indicadores sociales, etcétera, ya comienzan a echarle la culpa a otros. Y claro, se les presenta esta suerte, ¿no?, de tótem al cual echarle la culpa, que es la famosa concentración de la prensa. Pero yo me prometo recordar lo siguiente. En esta última crisis, en la que el señor Cornejo no obtuvo los votos del Parlamento, ¿quiénes fueron los que empezaron a llamar a todos los líderes políticos, y en especial al Partido Popular Cristiano y a Solidaridad, para que cambiaran su voto? ¿No fueron los miembros de la CONFIEP que hablaron e hicieron declaraciones diciendo que el Congreso era irresponsable? Hay un poder fáctico, más o menos, esto siempre ha aludido, ¿no?, el empresariado. ¿No fue Mario Vargas Llosa que vino especialmente aquí a atacar directamente a Alan García, a decir que era un desquiciado y que Nadine Heredia debe ser la candidata? O sea, no hablaba bien de Ollanta, hablaba bien de Nadine Heredia y la trataba de potenciar. Y bueno, y entonces esos poderes fácticos... Incluso el embajador Pérez de Cuellar. Y bueno, y Pérez de Cuellar, hicieron todo un movimiento en el que yo lo vi... Fue un despliegue de poder tremendo, ¿no? Pero claro. O sea, Nadine desplegó su verdadero poder en ese momento porque tienes razón. Pérez de Cuellar, Vargas Llosa, la CONFIEP. Bueno, y al final el PPC, Lourdes Flores, salieron y dijeron, no, la gobernabilidad, yo decimos, entonces todo, de la noche a la mañana, la gobernabilidad. Y entonces eso fue, eso fue la demostración de poder que tenía. Ahí no estaba el Partido Nacionalista, no vimos movilizaciones en las calles de, qué sé yo, de los sectores populares que pudieran haber votado por ellos en el 2006-2011. No, esos no estaban. Lo que ella ahora llama poderes fácticos... Porque es muy fácil hacer declaraciones ante prensa extranjera con este tipo de cosas si la capacidad de refutación de los periodistas no puede ser la que puede tener un periodista peruano. Un periodista peruano crítico e independiente, porque entrevistas que hagan en Andina, pues, no van a tener ningún ese fruto. Pero señalar ese tipo de cosas y buscar victimizarse, diciendo que desde que todavía no habían elegido a John Taumala, ya estaban atacándome a mí. Mira, yo creo que pocos gobiernos he visto que hayan comenzado con tanta expectativa y con tan poca oposición como el señor Ollantumala. Yo recuerdo que en los primeros años decían, no hay oposición. Todo el mundo decía, ¿dónde está la oposición? No hay oposición. Ellos se encargaron de fabricar la oposición. Tuvieron un discurso muy contrario a quienes no estaban con ellos. A nosotros nos crearon específicamente la megacolición, solo para tener a Adán García Rinconado. En el tema del fujimorismo los tenían con el tema de que si sale, no sale, mañana sale, y al final dijeron que no sale, pero era una manera de ir meciéndolos. Y al final ellos son los que han construido todas estas cosas. Y la disensión y la confrontación que hay en esos momentos en el país es producto de la falta de capacidad de diálogo de Ollantumala. O sea, ¿cuántas veces Ollantumala ha convocado a los líderes políticos para poder conversar? Si eso es lo que hace un presidente, ¿no es cierto? Cuando ve que hay un estado de zozobra, de confrontación, de exceso de adjetivos y de pítetos, un presidente se pone por encima, convoca y habla. Dice, muy bien, vamos a arreglar el problema del país. Tenemos diferencias y vamos a ir todos. Mandó al señor Jiménez a que hiciera una suerte de pantomima que no sirvió para nada. Lo sacaron rápidamente, cuando no había ni terminado el proceso del famoso diálogo, que iban a instalar mesas, ¿tú te acuerdas? Mesas de seguimiento, ¿no? Manosearon el diálogo. Y ellos son los que sí han seguido con esta política de aislarse, de no tener aliados y de simplemente utilizar lo que llaman a ella los poderes fácticos para asentarse. Es lamentable, porque eso los va a seguir aislando. Y si no cambian hacia una política de apertura y de diálogo, yo no sé cómo van a venir los meses que están por delante. En una entrevista en el diario Gestión hoy día, Fernando Rospigliosi, con quien discrepas públicamente en muchos temas, coincide contigo, dice que la impericia política del gobierno va en aumento contrario a lo que podía esperarse. Se pensó, pues, que el presidente Humala, por su condición de militar, aunque viendo las cosas en términos estrictos, no sé por qué, pero siempre hay ese pensamiento, podía tener una capacidad de mando mucho más firme y de conducción con una mano más segura en lo que se refiere a los principales problemas del país. Es decir, que a la hora que tenía que enfrentar un problema, iba a enfrentarlo con decisión. Yo creo que a los militares les enseñan eso. Porque en la guerra, tú tienes que saber tomar decisiones en una fracción de segundo que pueden costar la vida de miles de personas, ¿no es cierto? Claro, pero depende del grado al que hayas alcanzado, de los estudios que hayas podido seguir. Exactamente. Generalmente coroneles y generales son los que toman ese tipo de decisiones. De grado coronel es que se toma el curso. Pero digamos que tu profesión va hacia eso, ¿no es cierto? Un comandante es una persona que ya tiene unos 10 años más o menos en esa profesión y ya podía haberse preparado, estudiado. Pero el curso de Estado Mayor te enseña a diseñar estrategias. A diseñar estrategias, ¿no? Y eso se toma en el grado coronel. Había esa creencia. Sí, claro, a Ollanta Humana no pasó el curso de Estado Mayor. Y entonces había esa creencia que ha sido disipada por la realidad. Y entonces estamos ante un gobierno abstinente, ante un presidente que no toma decisiones, algunos dicen que a Dios gracias quien toma las decisiones es Nadine Heredia, no me consta. Pero al parecer todo está en función del gozo del poder y de lo que llamó en algún momento, a mi modo de ver, acertadamente don Isaac Humala, la borrachera del poder. Son personas que se han encontrado con el poder de la noche a la mañana sin trayectoria política previa. Muy aluvional su etapa primera de 4 o 5 años. Y entonces se han visto con que de la noche a la mañana les rinden honores, les abren puertas, están en los mejores salones, le dan la mano al presidente de Estados Unidos. Y entonces salen a la portada de Ola y entonces ven un deslumbramiento del poder y sienten que todas las personas que están a su alrededor están para servirlos como una corte y los que están fuera criticándolos son enemigos a los que hay que derrotar. No tienen una visión democrática del poder. No tienen una visión democrática de la sociedad. No saben que el ejercicio del poder supone idas y venidas, ceder, avanzar, dialogar e ir anudando justamente pactos sociales en función de un objetivo específico. Ella habla ahí de que la oposición no señala objetivos del país. Yo creo que ese es el gran problema del Perú actual, que el gobierno no ha señalado ningún objetivo desde que está. Y lo peor de todo es que al final esta constatación no sé si los va a llevar a darse cuenta en la medida en que si en todas las encuestas aparecen caídas estrepitosas y al mismo tiempo vemos al señor Vargas Llosa diciendo que la señora es casi un genio, una lideresa brillante, entonces ¿cómo se puede explicar que baje 40 puntos en 3 meses? Eso no tiene nada de brillante. Y sin embargo el señor Vargas Llosa, que es premio Nobel, le dice eso y ella termina agradeciéndolo con nombre y apellido, entonces está en esa voluptuosidad de creer que no, o sea, todo es una conspiración porque Vargas Llosa ha dicho que yo soy una lideresa y hoy día también Víctor Andrés García Belagón dice que sería fabuloso que fuera presidente, entonces creen pues que son monarcas. Y entonces se aíslan del país y terminan, como dicen que María Antonieta terminó, diciéndoles si no hay pan que les den torta, ¿no? O sea, alejados de la realidad. Ese es el gran problema. Eso, esa distancia de la realidad la está percibiendo el pueblo. Los políticos y los periodistas hemos venido siguiendo otro tipo de temas. Has hecho mención a algunos de ellos. La reelección conyugal, la injerencia de la señora en el poder ejecutivo, el uso proselitista de los recursos del Estado para fortalecer un partido que parece que no logra concretarse como tal. Esos temas han sido, digamos, las razones del debate. Del debate entre la política, los políticos, la prensa, los analistas, tal. Pero lo que el pueblo ha percibido, lo que la ciudadanía ha visto y ha expresado, por lo menos en la última encuesta de CPI, es muy grave, porque en la encuesta de CPI le preguntan a la opinión pública qué piensan en tanto, qué percepción tiene respecto al gobierno del presidente Humala en tanto autoridad para gobernar el país. Y solo el 7,5% dice que tiene mucha autoridad. El 62,7% dice que poca autoridad. Y el 29,6%, o sea, casi el 30%, dice que no tiene ninguna autoridad. Y esto es muy grave, porque en realidad, de alguna forma, nos está explicando la anarquía y la multiplicidad de violencias, ¿no es cierto?, de las que tenemos noticia en el interior de nuestro país y que están en las ciudades y, por supuesto, en la capital. Bueno, sin duda alguna, este deterioro es consecuencia del hecho producido por la pareja presidencial de exhibirse tal como son. Es decir, él con menoscabo de su autoría y ella con una superitación por encima de él. Entonces, solo ese reflejo le explica todo lo que está en las encuestas. O sea, este no es el que manda, ella es el que manda y, por lo tanto, no tiene autoridad. Ella le hace daño, le está haciendo daño. Y como están en ese entredicho, ella no resuelve los problemas del país y él está pensando en otra cosa y los problemas se suceden y nadie se hace cargo. Y entonces la pregunta es, ¿estarán en condiciones de darse cuenta de estas cosas? Yo la verdad es que creo que a estas alturas ya deberían haberse dado cuenta y no lo han hecho. Entonces, la gravedad de las cosas lleva a que un deterioro de esa índole propicia salidas anárquicas que pueden empezar a aflorar, sabe Dios dónde. Por ejemplo, tú has mencionado ahora un desalojo, dos muertos. Dos muertos. No sabemos... Antes del desalojo. Antes del muerto. Hace diez días que están en un paro y está produciéndose también derramamiento de sangre. El tema de los mineros informales está por reventar otra vez en cualquier momento porque solamente han hecho una tregua. Y como se ve en las elecciones municipales y regionales, ahí va a haber también el desborde de todas las pasiones. Y lo que está ocurriendo en Ancash es solamente la muestra de lo que también ha ocurrido en otros departamentos. Y encima, el tema de la inseguridad ciudadana, que es tan permanente y constante y que ya... yo creo que la población ya siente que nadie se lo va a resolver. Yo he notado, por ejemplo, en los twitters y en los correos electrónicos y comunicaciones que recibo, de mucha gente que está pensando en comprarse pistolas y comprar armas, pero como ahora encima van a sacar una ley para restringir el uso de armas, están empezando a protestar y es el colmo. No nos protegen y encima no quieren que nos protejamos nosotros mismos. Y en lugar de perseguir a los delincuentes que tienen armas ilegales, nos van a perseguir a los que queremos tener armas legales. Entonces, esa sensación puede convertir al país en una especie de intento fallido en estos próximos dos años, que aunque no creo que vaya a haber un proceso de rompimiento democrático ni se vayan a frustrar las elecciones, sí va a detener mucho la economía del país. Porque muchos van a dejar de invertir, muchos van a pensarlo dos veces, van a esperar el resultado electoral. Y después cuando ya, si del resultado electoral surge un proceso de reestabilidad con alguien que tome el timón, y ese mismo va a demorar por lo menos dos años y medio o dos años a que nuevamente el país vuelva a entrar en una velocidad normal, como es la que vino teniendo en los últimos diez años. Entonces, ese freno que le han puesto al país es un daño incalculable y ellos no se dan cuenta, eso es lo peor de todo. Ahora, se dice que la señora va a salir a hacer campaña electoral con su partido y que va a viajar por todo el país. Después dijeron que no y después dijeron que sí. Lo cierto es que una de las cosas que yo estoy apreciando es que si van a hacerlo a través de los gobernadores, van a forzar peor las cosas, porque si tuvieran un partido, vale y bueno, tienen derecho a tener un partido político, y entonces qué se presenta en los procesos electorales. Pero de lo que yo he recorrido electoralmente el mapa del país, lo tenemos que hacer porque como partido político lo estamos haciendo, en ninguna parte he visto que haya un candidato nacionalista. No hay, no tienen partido. En ninguna parte, ni en los distritos de Lima, tú ves que haya candidato nacionalista. ¿Dónde he visto que alguien diga yo voy a ser candidato del nacionalismo en tal sitio? Todos son o independientes o pertenecen a otros partidos. Lo cual quiere decir que si van a haber intenciones de hacer campaña política y la señora dice que se va a poner adelante su partido para eso, van a utilizar el aparato del Estado. Porque si no tienen partido, solamente con el aparato del Estado lo van a hacer, y por eso es que están haciendo este tema de los gobernadores. Y eso va a agravar más las cosas, porque la gente va a sentir una sensación de aprovechamiento, de utilización proterba contra un Estado democrático, y entonces el deterioro de su posición va a ser mucho más notorio. ¿Y cómo hacemos? Porque en realidad es fundamental que la cabeza, el liderazgo del país comprenda la realidad. comprenda lo que está pensando la gente, lo que está sintiendo la gente, porque eso se puede convertir en una crisis. Y si hay una crisis, el líder tiene que poder poner orden o tiene que poder guiar, ¿no es cierto? A mí me preocupa mucho cuando en la misma encuesta preguntan la percepción ciudadana respecto de el conocimiento que tiene el gobierno del presidente Humala de los problemas del país. Y entonces el 59,5% dice que tiene poco conocimiento. El 15,3% dice que no tiene ninguno. Solo el 25% considera que tiene conocimiento de los problemas del país. Eso quiere decir varios puntos más abajo del primer resultado, de sus primeros cautivos, de los que lo llevaron a triunfar en la primera vuelta electoral. Claro, de su núcleo. De su núcleo duro, exactamente. Entonces, en ese deterioro, y con una opinión pública ya tan crítica, claro, cuando ya la opinión pública se enoja, no matiza, ¿verdad? Y, digamos, pueden haber cosas de más, a veces hasta arbitrarias, reacciones hasta arbitrarias. Pero ya es un hecho que los volúmenes de gente que los consideran incapaces, porque también respecto de su capacidad para gobernar, solo el 11% cree que tiene mucha capacidad. El 61,7% piensa que tiene poca capacidad y el 26,4% que no tiene ninguna capacidad. Entonces, ya frente a esos volúmenes, lo que queda es aceptar la realidad, tomar conciencia de la debilidad y tratar de sostener estos años para sostener la democracia, sostener, yo no sé cómo, en realidad, como tú decías hace un rato, se manoseó el diálogo. Se manoseó, pero... Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Yo creo que el diálogo está muy manoseado, pero yo creo que las fuerzas políticas democráticas no podemos renunciar a él, a pesar de todo. Mira, al comienzo de este gobierno, yo te decía, nosotros teníamos una actitud bastante expectaticia. Alan García incluso llegó a decir, hasta saludar la posibilidad de que nadie en realidad fuese candidata. Tuvimos una actitud... Yo discrepé de eso, pero teníamos una actitud en la que teníamos la voluntad de ser expectaticios. Nos declararon la guerra y ahora estamos en guerra contra él. Una guerra lamentable. El propio presidente se mete a hablar de los temas del juez y de la huelga del poder judicial y a desafiarnos. Y a pesar de eso, si mañana hubiese una convocatoria de diálogo, nosotros iríamos. Porque nosotros estamos dispuestos a separar una cosa de la otra y jamás pondríamos en una mesa de diálogo oiga, que la mea comisión no nos ataque. Ya no importa, ya. Eso que va. Porque además ha servido solamente para levantarnos a nosotros y para bajarnos a ellos. Ya políticamente hablando, no sentimos ninguna preocupación. Lo que nosotros sentimos como preocupación es lo que queda por el resto del país y no solamente, como te decía ahora, en el periodo del que a ellos las tocas, sino también en la primera parte del siguiente periodo. Y entonces, el presidente debería llamar y debería decir, mire, yo propongo que tratemos estos cinco temas. La seguridad. Seguridad ciudadana, desarrollo económico, o sea, desarrollo económico, con eso me refiero a minería informal, conga, descentralización, recursos económicos, a eso me refiero, ¿no? Política de salud y política de educación, los elementos básicos, sustantivos, urgentes que nosotros tenemos que ver en esos temas. Y les pido que en el parlamento ustedes voten conforme a lo que nosotros podamos acordar acá. O sea, por unanimidad. Y que apoyen a los ministros en este tipo de gestión y nosotros nos comprometemos a que vamos a trabajar esta línea maestra. ¿Quién se va a oponer? ¿Acaso nosotros, en el fondo, cuando discutimos estos temas, tenemos discrepancias profundas, radicales, en el parlamento? No. Por lo general, tenemos las mismas orientaciones. Somos partidos que hemos estado en el acuerdo nacional, sabemos qué cosa piensa cada uno y sabemos cuáles son nuestros puntos de coincidencia. No, pero ellos no. Ellos están buscando temas de confrontación. Ley universitaria para poder controlar las universidades, por ejemplo. No hay elementos de consenso. Patria o muerte, vamos a sacar este tema a como dé lugar. Megacomisión, segundo tema importante que realmente se va a discutir en el parlamento. Después, la modificación hacia las leyes electorales para poder justamente facilitar que determinadas estructuras copulares de poder puedan manejar mejor las cosas. O sea, imposiciones y no mecanismos de consenso y de entendimiento. Y la verdad es que el solo hecho de que yo, como persona de la oposición, pueda proponerlo, ya estoy seguro que van a decir, ah no, como ya lo propusieron ellos, ni de vainas vamos a convocar este diálogo. Se sienten menoscabados por la falta de iniciativa y más aún porque el hecho de que uno le pueda dar un consejo ellos dicen no porque si no vamos a estar supeditados a lo que ellos nos digan. Y al final entonces se quedan caídos y no hacen nada. O sea, mudos y con los brazos cruzados ¿qué cosa le va a esperar al país? Ese es el gran problema en el que estamos estampando las cosas. En la entrevista que comentábamos de Fernando Rospigliosi él dice también que las cosas han llegado a un nivel nunca antes visto. Un presidente y un expresidente acusándose mutuamente de tener vínculos con el narcotráfico. Eso es tremendo. Sí, claro. Pero es que estamos en una situación bélica desatada por ellos contra nosotros permanente y constante titulares en medios proclives declaraciones de sus principales voceros solamente dedicadas a nosotros. Y la verdad es que nosotros hemos sentido que es lamentable que en el caso nuestro haya una especie de guerra total. prácticamente todos los grupos políticos han salido a opinar contra nosotros incluido el fujimorismo algunos dicen el aprofujimorismo el fujimorismo nos ha pegado con palo también y entonces sentimos que algunos se ríen y se vacilan con esto y consideran que bacán los apristas están ahí arrinconados porque hay mucho antiaprismo y a pesar de eso los que caen en las encuestas son ellos y no nosotros. Así que puede ser pues efectivamente hay una situación de confrontación y de búsqueda de sin razón pero te reitero no nos preocupa demasiado ya ese tema sabemos que va a haber un ejercicio de oratoria en el Congreso con largas discusiones que no van a servir para nada porque al final todo lo que se apruebe en el Congreso no va a tener ningún efecto jurídico estamos convencidos de que la munición con la que pretenden disparar no son balas de salva aunque ellos crean que son balas de tal pero no es nuestra preocupación como te reitero nuestra preocupación es lo que está pasando ese deterioro esa caída y eso eso sí es bastante grave para el país nos va a afectar seriamente el proceso de inversiones sobre todo mira por ejemplo pero a la APA también lo afecta o sea la cosa no es tan tan risueño no es cierto porque en efecto pues no lo podrán inhabilitar a Alan García y pues no podrán judicializarlo a partir del informe de la Comisión gracias a la ineptitud de Sergio Tejada pero pero hay un ánimo y un digamos una nueva exacerbación de varios temas que vinculan al expresidente con que el hecho de que sería intocable de que la APA maneja el poder judicial y de que la corrupción ha logrado nuevamente vencer y taparse bueno a ver este tema del narcotráfico la imputación que se hace contra Alan García más grave de la mega comisión es haber sido negligente en su deber constitución de ser más enfático en luchar contra el narcotráfico al haber dado más de 350 indultos a narcotraficantes pero si uno se pone a pensar que las políticas de deshacinamiento incluyen también a las personas procesadas por narcotráfico y que han cumplido penas superiores a 7 años y que esa la han practicado todos los presidentes y si por último uno llega a la conclusión de que ese puede haber sido en todo caso un error un exceso o una apreciación equivocada de las cosas pero no un delito que la misma comisión está estableciendo de que solamente es una infracción constitucional y no un delito entonces si dos años de investigación y 12 millones de soles gastados eso es lo que han conseguido bueno pues o sea no es demasiado y no es una imputación grave ni es tampoco una evidencia de una vinculación específica estrecha y directa con el narcotráfico distinto es como dijo en algún momento Alan García y creo que lo dijo aquí en tu programa que una persona venga y diga yo le di 20 mil dólares a ese señor como es el señor Antonio Mori con respecto al señor Ollantumala y que nadie investigue nada o distinto es haber tenido parlamentarios que después les han agarrado posas de maceración a la señora Nancy Obregón y que la seguían defendiendo a pesar de eso y contrataban a la hija y tenían vinculaciones estrechas y todo y además decían que no y tenía posas de maceración y la encontraron encima al hijos entonces nosotros lo que hemos dicho simplemente en virtud de defendernos hemos dicho muy bien ya bueno o sea nos están diciendo todas estas cosas pero también pues esto pónganlo en evidencia porque si se trata solamente de que los únicos culpables o los únicos que tienen que defenderse somos nosotros yo creo que también las cosas tienen que ser igual para los demás esa ha sido toda la evidencia de poner estas cosas en ese entredicho para que se aclaren no es tampoco una una búsqueda de que el barrinconen lo vaquen lo saquen vaya preso o ese tipo de cosas sino responder como nosotros estamos respondiendo a todo tipo de imputaciones y de agresiones si es grave efectivamente como dice Fernando que haya esta suerte de imputaciones e indicios el tema es narcotráfico y es entre los dos si pero este al final son simplemente por lo menos en lo que se refiere te reitero al caso de Alan García simples imputaciones de negligencia constitucional que no tienen absolutamente que ver con una este vinculación directa con el narcotráfico porque además Alan García a diferencia de Ollantumala si ha sido sometido a un proceso de pesquisa de todos sus ingresos en los últimos 25 años y no han demostrado absolutamente ningún desbalance patrimonial entonces una persona que está vinculada al narcotráfico aunque sea un dólar te lo detectan por encima de tus ingresos pero aquí no ha habido ningún desbalance patrimonial todo ha sido justificado y entonces han tenido que tragarse sus acusaciones bien gracias Mauricio como siempre interesante conversar contigo vamos a ver como va la cosa vamos a seguir midiéndole el pulso tomándole el pulso a la política ojalá que no baje más la temperatura esperemos que no esperemos que no porque tampoco nada más peligroso a nadie le conviene a nadie le conviene exactamente muchas gracias vamos a un corte y vamos a volver con José Ayala Torre y Daniel Olivares ellos vienen impulsando una campaña muy intensa en las redes sociales para que usted para que nosotros exijamos a nuestras autoridades que se actúe contra la minería ilegal contra la minería que contamina y depreda y esa campaña se llama no vale arrugar y vamos a hablar de esa campaña y de otras más con estos dos grandes impulsadores volvemos con ellos no vale no vale no vale no vale